La tengo ahí, de mi manera es una GL24, con ese tipo de cola, seguro que se transmiten tracciones de 16, compresiones de 24, tracciones perpendiculares de 0,4 y compresiones y constantes de 2,7, seguro, porque está homologada y eso quiere decir que, pero en principio este no suele ser el problema, es decir, cuando tú tienes un material, tú tienes que unir dos materiales y tienes que utilizar un elemento, un adhesivo, que adhieras esos dos materiales. Lo que más controlas en el mundo de la materia es el adhesivo, es lo más difícil que te falle, hay que ser torpe, entre comillas, para fallar en el adhesivo, que es lo que controlas tú, es más fácil que te falle el árbol, que ese árbol no se pueda cortar bien porque la desviación de la fibra no vaya, yo creo que los errores serán más complejos en este en el, en el, en la madera, es más difícil controlar la madera que controlar el adhesivo, el adhesivo es químico y son las resinas que están perfectamente controladas por un laboratorio, eso es muy fácil de fabricar, los trozos de madera laminada cortados perfectamente con las fibras perfectamente orientadas, sin nudos, no sé qué, me parece bastante más complejo que alguien te sirva este material, que no otro que te sirva una mezcla química, que es un adhesivo que se tiene que tener en esta temperatura y a ti te llega bien. Bueno, eso más bien sería la mano de obra, porque si tú dices que está catalogada la madera, está catalogada muy bien la adhesivo, entonces esa unión, quien la ejecuta, quien la pone en obra sería el progreso, todo lo demás. La que falló, es que no lo sé, claro, la que falló puede ser que, sí, yo creo que la ejecuta, pero en este caso la ejecuta a una máquina, seguro, que ejecuta a una prensa, que coloca las vigas, y que es un tipo de unión que está homologada para una cierta, pues falló, claro, todo puede pasar. Pero bueno, el problema es que, evidentemente, en el edificio aquel había 30 vigas, y falló una, y se hicieron cambios a las 30. No, es que no sé qué, le haremos un recuerdo. No quiero nada de esto. Yo he comprado esto, a veces, un señor que ha comprado una viga, no sé cuántos, y esa viga no lo es, pues oye, yo, a mí quien me explica, me quita la cubierta, que es lo que hicieron, ¿eh? Se tuvieron cuatro meses de obra. Quitaron la cubierta, pusieron las vigas nuevas, no hay problema, porque la cubierta, cubierta jardinada. Bueno, pues, oye, no pasa nada, ¿no? La cristina ahora funciona, y además yo voy a esto, no sé qué pasó a esto. La madera microlaminada es curiosa porque se lamina en el otro sentido. Se coge el rollizo y se lamina como si fuera, no sé qué, como si fuera un papel de cocina, ¿no? Va sacando un papel fino, de madera, y esto, claro, fino, milimétrico. Estas láminas, normalmente, de la madera láminada, la media más estándar es unos cuatro centímetros, entre dos y cuatro centímetros, mientras que estas son milimétricas, tres milímetros de espesor, más o menos, o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, esas láminas de tres milímetros, lo que se hacen es, en lugar de pegarlas en horizontal, se pegarán en vertical. Entonces, es una viga con microláminas, ¿no? Se llama la madera microlaminada. Por ejemplo, este, no sé si conocéis esto, en Sevilla, pero se hizo todo este tipo de madera. Es algo polémico por varias cosas, pero también, entre otras, porque parece ser que tuvo problemas también de deformaciones, todo este sistema que montaron aquí. Pero bueno, está ahí y es interesante. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, que se usa más bien, porque lo pone ahí, ¿no? Micaresa forjada, forjado, o unos paquillos puntales, pejeros, etcétera. Y luego hay un montón de tipos de tableros, ¿no? Pues, como este, no sé, el aglomerado, el contrachapado, etcétera, que han evolucionado, ahora hay, a nivel estructural, sobre todo, lo que nos interesa, es el tablero de contralaminado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería este? ¿Este qué sería? Pues, este no lo sé si es contralaminado, ¿no? Bueno, contralaminado es como una vía de madera laminada, pero en extensión. Tablero, medida, hasta dos metros y medio, y de largo, dieciséis, porque en otros caminos no puede llevar más. ¿Vale? Porque en laminado podrías ir laminando la extensión que fueras capaz. De esta manera, estos tableros, esos tableros se comportan de manera parecida como se comportaría un muro de carga y una, no diríamos una losa, aunque pueden, ya llegaremos, si podemos, en estas cuatro clases. Pero, claro, tiene la ventaja de que una lámina va en este sentido y la otra, la siguiente va en este sentido. La siguiente va en este sentido, la siguiente en este sentido es así. El más simple, obviamente, es el tricapa, que tiene tres capas, ¿no? En principio, las trabajan principalmente unidire, de manera unidireccional. Por ejemplo, tendríamos ahí una línea de soportes, hay otra línea de soportes, que ponemos panel tricapa, bueno, tricapa o cinco capas o siete capas, un panel de madera que trabaja en este sentido. Por lo tanto, las fibras que están arriba y que están abajo van en el sentido correcto y las otras están en el sentido transversal. Esto hay que vigilar para que se pueda trabajar correctamente. Cuando las luces son importantes, normalmente las capas son cinco o son siete. He trabajado con tableros, o sea, el tablero mínimo son 57 milímetros y hay tableros que hacen 35 o 40, si hay falta de canto, para cubrir luces realmente importantes. O sea, para nueve metros, por ejemplo, se podría cubrir con menos de 30 centímetros. Pero vibran bastante, los problemas de vibración, sobre todo cuando apuras tanto. Algunas veces incluso pueden trabajar en los salarios contaminados como bidireccional, porque imagínate que colocamos 8 capas, ¿de acuerdo? El número par es un número raro, pero entonces sería porque tenemos arriba en este sentido, la segunda así, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Por tanto, la última va en un sentido y la otra va en otro. Eso quiere decir que hay siete capas, hay una viga de siete capas en este sentido y otra viga de siete capas en el otro sentido. Claro, ahí tenemos un problema. Entonces vamos a hacer una losa muy grande de este tipo. Sí, pero claro, esto tiene 2 metros y medio de ancho. El problema está en cómo conectas una viga o un elemento, un panel de 2 metros y medio de ancho con el siguiente panel de 2 metros y medio de ancho que resulta que tiene que trabajar en este sentido, a flexión. Claro, eso es que no se puede hacer, pero tiene mal arreglo. Pero bueno, o sea, las posibilidades están ahí, no sé si, bueno, hay cosas bastante impresionantes. Ahí tenemos, es decir, que de una, dos, tres, cuatro, cinco plantas, aguantando el circuito y también hay que hacer estas paredes. Yo creo que esta nave es la única que tienen para hacer estas cosas porque todas las que hay, es que tiene que costar lo suyo montar una nave de estas. Como veis hay muchas cosas por aquí que se podrán, que podéis consultar. ¿Recorda algún otro? No le pasa nada. Esto es media real, ¿eh? No le pasa nada. Para la vibración, ¿vale? Pues claro, lo que no se siente lo dirás, pero... La vibración que hablaba antes era incluso al pesar, porque pues a su tablero de 30 para no haber venido. Pero claro, la madera también tiene este punto de ductilidad. Que ayuda, ayuda mucho a soportar este tipo de acción. Ya lo veis, ¿no? Este es el tablero de TVT, que significa que tenemos muros hechos con paneles contralaminados. Esto es un ensayo, es fantástico, ¿no? Seguro que nadie puede... PANEL CONTRALAMINADO. CLT. CLT. CONTRALAMINADO. CLT. CONTRALAMINADO. CLT. 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 Con lo que vale montar esto, como que salga mal el test... Todo es posible. Estos son los paneles de contralaminado. Muy bien, estos son los más espectaculares, pero evidentemente un tablero pequeñito puede cubrir luces relativamente pequeñas o nos puede servir, es muy importante esto, de diafragma rígido si se conecta convenientemente. El diafragma rígido, por ejemplo una capa de compresión, si no tenemos un diafragma rígido muchas veces hay que colocar cruces o hacer algo en la cubierta para que no se deforme. Un tablero de madera tiene propiedad, si se une correctamente, tiene capacidad para que esto se comporte como un diafragma rígido. Hay muchos tipos, minutos, OSD, etc. Vamos que si no no vamos a hacer nada. Cuando se une correctamente se comporta como un diafragma rígido. Veo que hablo rápido. Si me he explicado como todavía. Bien, vamos a ver. Y ahora vamos a las propiedades mecánicas. Y aquí tenemos ya el primer punto conflictivo de la madera. Porque resulta que es evidente que una madera de un tipo que viene en un árbol determinado o de otro, pues tiene diferentes propiedades mecánicas que otra. Puede ser evidente que el contenido de la humedad cambie las propiedades mecánicas de la madera. Pero no es evidente y es un fastidio que la duración de la carga cambie las propiedades de la madera. Las maderas resisten, no, no es que resistan más. Las maderas se deforman distinto, tienen un módulo de Young distinto, de deformación distinto, para cargas cortas que para cargas largas. Y eso es un fastidio, claro. Es un fastidio y os digo por ejemplo dónde. Cuando hay que comprobar, cuando tienes que comprobar distintos estados límites de servicio, por ejemplo, tenemos la combinación en que dices, bueno, sabéis las situaciones de diseño, normalmente aquí es donde os vais a pelear con esto. Porque como lo habéis hecho antes a fondo y aquí es necesario, entonces me toca a mí una clase que estoy explicando esto todo el rato. Pero, vamos a ver. Por lo tanto, ya va. Estados límites de servicios. ¿Qué es una situación de servicio? Una situación de servicio es una combinación de acciones variables que es probable. Por ejemplo, que sopla el viento por este lado. Por lo tanto, las cargas permanentes y el viento soplando desde el sur, desde el oeste. ¿Vale? Otra situación es que nieve. Otra situación es que el aula, no, aquí no hay aula. Que los señores de mantenimiento tengan que venir aquí y poner una carga aquí encima. Otra situación es que los señores de mantenimiento tengan que vaciar la cubierta de nieve porque ha nevado. O que en ese día, además, sople el viento del oeste. O que sople el viento del este y nieve. O que estén los señores de mantenimiento y sople el del sur. O que estén los señores de mantenimiento y no sople ningún viento. Claro, todo eso son situaciones de diseño. Que en principio dices, pues la peor es que nieve, que haga viento y que no se haga viento. Bueno, aún así, se combinan distinto. Porque hay una que es la principal. Y las otras que se afectan por el coeficiente de simultaneidad. Entonces, claro, cuando tú dices, yo tengo viento. Muy bien, muy bien. Fantástico. Entonces, cuando tenemos arriba, por ejemplo, ¿vale? Y ahora dices, bueno, pues entonces la que sea mayor, que sea la principal. ¿Verdad? Dirías, eso sería lo mejor. Voy a poner el ejemplo por escrito porque lo veis enseguida. Si lo que tenemos aquí es una sobrecarga de uso. de dos kilonewtons metro cuadrado. Una sobrecarga de nieve de un kilonewtón metro cuadrado. Y vale, pues con esto ya está. ¿De acuerdo? La nieve tiene duración corta. En este clima, por supuesto. La sobrecarga de uso sería una duración media o media larga. Imaginemos que sea esta. Entonces... Sí, si no me equivoco, no voy a equivocar ahora mismo. Pero si no me equivoco, la E de la madera se tiene que considerar peor en una duración corta. Un comportamiento, quizá en corto, más muso. Con lo cual, a lo mejor que la sobrecarga de nieve esté al cien por cien y la sobrecarga de uso esté al cincuenta por cien, que te da una sobrecarga total, unas variables totales de dos kilonewtons metro cuadrado totales, puede ser peor que tener esta al cien por cien y esta al cincuenta por cien, que te da dos y medio. En cualquier otro material dirías, la de dos y medio es la peor, y la de dos no me la comprobo. Pues aquí no. Aquí hay que comprobarse la de dos y medio porque las propiedades de la madera cambian en el dos porque tienes duración muerta. ¡Guau! ¡Qué fastidio! Pues ahí está. También el tamaño de la pieza cambia las propiedades de la madera. La misma madera puede aguantar algo más si trabajamos con piezas más bien de canto que producido. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto está, evidentemente, basado en los ensayos que se han hecho y en la experiencia, que por cierto en madera es milenaria, y supongo que la teoría viene más tarde incluso. Digamos, esta madera que hace dos mil años ya se sabe que si la haces así te aguanta más que si pones dos, que si la haces del doble de canto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues a lo mejor alguien lo ha explicado, pero lo que es seguro es que es. Y la carga compartida. Esto no es verdad, pero es una manera de ponerlo aquí, porque si yo pongo el último coeficiente que me falta que afecta a la propiedad de la madera, que es el caso UPSIS, que se entiende que cuando tienes varios elementos seguidos de madera con las mismas características, una carga más o menos que sea la misma, encima pues el hecho de que puedan compartir la carga mejora las prestaciones del conjunto y eso es un coeficiente que se aplica a las propiedades de la madera. Sigue, sigue. La madera resiste el alto impacto en periodos de corto. Ok. Si, pero yo estoy hablando de deformación, ¿eh, ahora? O sea, la propiedad que cambia en la dirección para duración corta o media es la deformabilidad. No lo sé, pero esto depende un poco de la misma. Yo creo que lo que te... Esto que me estás diciendo, y no hablo así por decir algo, es la capacidad de amortiguamiento que puede tener el material. Es decir, el acero o el hormigón son de una compacidad tremenda, ¿no? La madera es un material hueco. Claro, por lo tanto, un impacto se recibe mucho mejor en un material que es hueco que en un material que es descompacto. Y vamos al ataque. Lo que va a pasar aquí es que cada una de las propiedades, ¿vale? Aquí tenemos las tablas de las propiedades. De la madera aserrada, de la madera... Bueno, madera aserrada para políferas y frondosas. De madera laminada encodada homogénea o combinada. Y cada uno de estos elementos... Ahora iremos, pero es así, lo vemos. Cada una de estas propiedades, K sub x, la que sea, por ejemplo, la atracción que aguantan las fibras de la madera. De cualquiera de ellas. Se coge el elemento en la tabla y el valor de cálculo es el valor de característico partido de porción de seguridad multiplicado por el modificador K sub mod, que depende de la clase de duración de la combinación de una carga y de la clase de servicio. Lo que hemos dicho antes. Cases de servicio 1, 2 y 3. Como va a haber cambios de humedad en las clases 2 y 3, habrá que reducir la capacidad de esa madera. Porque puede ser que la capacidad que es ahora con el cambio de humedad la va a cambiar y esa propiedad hay que afectarla por ese coeficiente para tener la seguridad de que tenemos un valor seguro. Y lo mismo con la duración de la carga. Aquí, por ejemplo, tenemos... A ver dónde está... Este es el coeficiente de seguridad, ¿de acuerdo? El coeficiente de seguridad es distinto de la maciza que para la madera encolada por razones obvias, ¿no? Por el control que tienes. Para estar seguro de que aquella madera aguanta lo que estás considerando, pues un 1,3 es para las maderas macizas, pero para las laminadas que están más controladas, 1,25 es suficiente. Para la micro laminada que todavía es más controlada porque has hecho láminas mucho más finas, entonces esa es 1,20. Para los tableros de partículas, 1,30. Para las uniones, 1,30. Las pacas clavos, que son un tipo de unión específico, 1,25. Y en situaciones extraordinarias, pues no vamos a usar el coeficiente de seguridad. Y el casum mod, este modificador, que lo que dice es, para cada tipo de madera, imaginemos este, bueno, lo veréis enseguida porque os voy a hacer un cuadro de este, que es más fácil. Pero para cada tipo de madera, madera maciza, laminada encolada, micro laminada, contrachapado, minuto, estabilidad particular, tableros de fibras, 2, tableros de fibras, en minuto, tableros de fibras, MDF, OSD. Para cada uno, pone clases de servicio, 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3. Hay algunos que dicen, este no se moja. 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2. Significa, este no se moja. Claro, tú no puedes poner un aglomerado afuera para esperar que funcione. Claro, pues ese no se moja. Este no tiene clases de servicio 3. Cuando es mayor, quiere decir que no se puede mojar. Cuando es 1, quiere decir que se puede mojar. 1. Clase 1, interior. Clase 2, exterior cubierto. Clase 3, exterior y se moja. Claro, cuando ahí tú tienes... Aquí te pone 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3. Y aquí pone 1,1,2. ¿Qué pasa con este? Pues que no hay 3. ¿Por qué no hay 3? Porque no se puede mojar. Este no se puede mojar. Incluso el OSB de tipo 2 no lo puedes poner en exteriores. Solo tienes 1. El 3 y el 4, sí. El tablero de partículas, pues este es 1,2,1,2,1,2. Aquí tienes unos tableros de fibra semiduro, pero no sé ni lo que es. Tengo unos tableros, pero no me acuerdo este. ¿De acuerdo? Entonces este, según la clasificación en LA1 o 2, no lo puedes poner en exteriores. Pero son cosas lógicas también. ¿Dentro de sus coeficientes no hay nada para, por lo menos, que no es que esté en exterior, pero se llegue a mojar, por ello? Claro, por supuesto. En el fondo, la clase de servicio 1,2 o 3 es esto. Ahí está. Entonces, digamos que nosotros lo asimilamos al interior, exterior cubierto y exterior que se moja. Pero ya hemos visto con la piscina, aunque sea el interior cubierto es 1,2. Por ejemplo. Entonces esto, cuando el caso es difícil, pues hay que mirárselo bien. Ya tengo un tema con unas efluorescencias que hay que controlar en el momento del hormigón. Por filtro de agua, se forman sales por combinación con los materiales. Las sales del hormigón y se crean unas efluorescencias que parecen estalantitas. Ahí colgando, pues para poderlas quitar hay que tener unas condiciones de humedad determinadas. Por lo tanto, vamos a empezar una obra que necesitamos un higrómetro para saber qué humedad hay. Incluso se hace falta una climatización del espacio para conseguir la humedad específica para hacer esto. Y dicen, bueno, pues ahí está. Lo más importante es que no entre más agua. Claro, si no, las reglas se van a seguir igual. Pero bueno, incluso aquí lo veréis. Para la durabilidad de la madera, ¿qué hay que hacer? Sobre todo que no se moje. Si no está preparada especialmente. Bueno, seguimos con esto. Estábamos aquí en que las propiedades, es decir, cada una de estas propiedades. En este cuadro tengo un ejemplo. Madera laminada 24 combinada. La tracción perpendicular a la fibra. Es decir, en el sentido que separo las fibras. Me pone que es, bueno, bastante malo, 3,5 kilos centímetro cuadrado. ¿Vale? Voy pasando unidades así. Porque si nos acostumbramos, 0,35 lintons, 3 kilos y medio por centímetro cuadrado. Esos 3 kilos y medio, como estoy en una madera laminada, los tengo que dividir por 1,25. Y, si imaginemos que estamos en clase de servicio 1, y con clase de servicio 1, este es este cuadro, este es este cuadro, resumido para las maderas laminadas y macizas. ¿Vale? Según la clase de servicio 1,2 o 3, y el tipo de carga permanente de la graduación media de acción por graduación instantánea, hay que multiplicar cualquier parámetro de la tabla por este número. Pero qué fastidio, porque claro, es que incluso estamos hablando de la resistencia a fracción, ¿está afectada por eso? Pues sí, está afectada. Como veis, sí, es al revés, es lo que decíamos. Aguanta más para las cargas instantáneas que para las cargas largas. Yo no he conocido nada más de esto. Pero entonces lo que pasa es que esto es la combinación entre peso propio y uso. Que el peso propio está siempre, entonces es largo, y el uso, que puede ser muy instantáneo, aún. Puede ser que como tienes, por ejemplo, cuando tienes nieve, ahí corta duración, tienes 0,9. Afectando tú. Usas el 90% de la capacidad. Y es mejor, a lo mejor, sin nieve y sin nada, solo permanente, como usas el 60% de la capacidad, a lo mejor es peor. ¿Sí? Como una cubierta, que solo tiene nieve y no tiene carga, eso existe, ¿eh? Las cubiertas ligeras... No, existe la norma. ¿Sabéis el C, el H, no sé qué? La, la, la... ¿Cuál es la pregunta? No, no. No, no. No, no. Porque cuando se senta... A ver, por eso lo voy a explicar ahora. Vamos a poner un ejemplo con esto que hemos dicho ahora, por ejemplo, de la... Sí, para el cortante, que va a ser más fácil. No es igual para la... Es igual para la flexión que toque. ¿Vale? Madera... Laminada... Fácil, ¿vale? La de 24 y ya está. Acabo, vale. La... La flexión... Madera de fibra, que no me acuerdo cómo me sé, me parece que es... D, de una... de una madera. Va a ser la característica... Partido por el coeficiente de seguridad de esa madera. ¿Vale? Imaginemos... Esto lo vais a hacer 80 veces. O sea, que no hace falta que copierais ahora. ¿Vale? No, 80 tampoco, pero... El... El... Eh... Si yo tengo una madera que son... Que tiene 24 litros milenetros cuadrados. Y resulta... Que es una madera laminada. Que hemos visto antes que este coeficiente era 1,25. En este caso un mot... Para determinadas cargas puede ser distinto. Vamos allá. Imaginemos un peso propio de una estructura... Que sea de... 4 kilonetros cuadrados. Y en cambio... Eh... Una nieve... Que sean 0,4 kilonetros cuadrados. Vamos a poner 0,5 que va a ser más fácil de multiplicar. Bueno, 0,4 es igual porque así me da... Ahí lo tenemos. 0,4. Y vamos a contar... Esta viga... Que haya una cada metro. ¿De acuerdo? Una viga cada metro. Y que aquí tiene... Pues... Solo... Hipótesis... Solo peso propio. Y otra hipótesis... Que va a ser... Esto por 1,35. ¿No? Y otra hipótesis que va a ser... Peso propio... Más sobrecarga que quiere. Van a ser... 0,4 por 1,35. Más... 0,4 por 1,5. ¿Si? Si me ayudáis... ¿Tenéis otra actuadora ahí? Si le vamos a poner a la viga 4 metros. Si le vamos a poner a la viga 4 metros. Si le vamos a poner a la viga 4 metros. La viga 1 tiene un momento 1 de... ¿1,5 la distancia de los apoyos? A 4 metros. A 4 metros. Si os cuere 2 partido por 8... Esto me da la Q directa, ¿no? Tal como lo he hecho. ¿Verdad que sí? Ya hemos hecho bien. Entonces esto me da 4,35. Que son... 270... 1,40. ¿Son 5,4? 5,4. Sí. 5,4, sí. 5,4, ¿no? No. 5,4 te da. No. 5,4 te da... La multiplicación de la cara. Te da en la cara. Y ya está. Y ahora cuere 2 partido por 8. Ah, bien. Sí, ¿no? Un poco rápido, ¿no? Ya que sí. Y el momento 2... Va a ser... Esos 5,4 más... 0,6, ¿no? Esos 5,4 más... Por lo tanto... Esta... 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 Esta viga tiene un momento 5,4 y está 1 de 6. Y dices... Bueno, pues... Seguro... Que esta... Ah... No... No me voy ni a comprobar esto. ¿No? Esto cualquier material diría es esto. Pues aquí no. Porque este... Este... Cuando compruebas ese 5,4... K sub mod... Vale... ¿Vale? ¿Vale? Para ese servicio 1, imaginemos... Permanente... 0,6. Y... Cuando tienes este... Como tienes... Nieve... En el momento en que tú compruebas... Algo con carga de nieve... Eso... No puede... Como la nieve tiene duración corta... Es imposible que te pase esto... Con una duración que no sea corta. Esto te puede pasar a largo plazo. Pero esto no. Vamos a... Bueno... Si la nieve tiene duración corta... Es que aquí tiene duración corta. Entonces... Este caso... Un mod de aquí... Vale 0,9. ¿Qué quiere decir esto? Que un momento de 5,4... Lo tengo que resistir... Con una... Tensión admisible en la madera... De 0,6... Por... 24... Dividido 1,25. Esto es... 11,52. 11,52. Esos son... Newton sin metro cuadrado... También llamados megapascales. Y la... Y la de abajo... Es 0,9... Por 24... Dividido 1,25. Que son... Son... 17,28. 17,28. Y la pregunta es... ¿Quién sabe ahora cuál va a ser el peor caso? Si comprobar una vida de 5,4... Con un momento de 5,4... Teniendo una resistencia... Las fibras de 11,52... O comprobar una vida... Que tiene un momento de 6... Cuando la resistencia de las fibras es de 17,28. Que también hay vida. Va a ser peor... Este. En este caso... El aprovechamiento de la viga va a ser peor. Está claro. Va a ser más alto. Va a aprovechar mucho más de la viga. Es decir... Si esta viga... Es decir... Si esta viga es adecuada para esto... Aquí no es más buena viga. Pero con más carga nos sobra viga. ¿Lo veis? Este es un... Es un problema en el cálculo de la madera. Bueno... Difícil lo es. Pero claro... Lo que pasa es que... Te obliga... A... A calcular... La... Muchas más hipótesis. Porque ahora el problema está... En que no sabes que... Por ejemplo... En este caso... La nieve... Es una hipótesis favorable. ¿Recordáis los cuadros de... 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 De seguridad? No. Pongo... Vamos a buscar... Lo busco en otro curso... Pero... Lo busco... 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 Gracias.